James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia. Provenía de una familia acomodada y con una tradición intelectual. Su padre, John Clerk Maxwell, era un abogado, mientras que su madre, Francesca, tenía un profundo interés en la educación de sus hijos. Desde joven, James mostró un asombroso talento para las matemáticas y la ciencia. Se erige como uno de los científicos más destacados en la historia de la física y el electromagnetismo, forjando un camino que lo llevaría a revolucionar la comprensión de los campos electromagnéticos y la naturaleza de la luz. A lo largo de su vida, sus investigaciones pioneras sentaron las bases para desarrollos tecnológicos que darían forma al mundo moderno. A los 16 años ingresó a la Universidad de Edimburgo, donde comenzó a demostrar su genio matemático y científico. Su mente aguda y curiosa lo llevó a profundizar en los misterios de la física y las matemáticas. La etapa más significativa de su educación ocurrió en el Trinity College de Cambridge, donde tuvo la oportunidad de estudiar bajo la influencia de los grandes pensadores de la época. Inspirado por la filosofía científica de Isaac Newton, Maxwell se sumergió en el estudio de la física y las matemáticas, construyendo una base sólida para sus futuras contribuciones. Durante sus años en Cambridge, Maxwell se centró en problemas como la geometría, la óptica y la electricidad. Sus primeras obras revelaron su capacidad para resolver problemas complejos y plantear cuestiones fundamentales que desafiarían la comprensión científica existente. Como anécdota curiosa, Maxwell tenía un gran sentido del humor y era conocido por sus experimentos y juegos científicos divertidos. Creó una rueda de colores que parecía cambiar de color cuando giraba rápidamente, lo que lo llevó a reflexionar sobre la percepción del color y la percepción visual, que más tarde daría inicio a la teoría de la luz y el color. Dentro de sus contribuciones, tenemos contribuciones a la electromagnética. Sin más, fue en la década de 1860 que Maxwell realizó sus contribuciones más influyentes en la física. Su obra maestra, Artritis of Electricity and Magnetism, publicada en 1873, presentó las famosas ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones unificaron la teoría eléctricas y magnéticas y predijeron la existencia de ondas electromagnéticas. Tuvieron un impacto profundo en el avance científico y tecnológico. Sus contribuciones sentaron las bases para nuevos descubrimientos y aplicaciones que han transformado la forma en que vivimos y nos comunicamos. Algunos de los principales ámbitos en los que la teoría de Maxwell influyeron en nuevos descubrimientos incluyen comunicaciones inalámbricas. La ecuación de Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas, incluyendo las ondas de radio. Este descubrimiento allanó el camino para el desarrollo de la radio y las comunicaciones inalámbricas. La intención de la radio por Guillermo Marconi a finales del siglo XIX se basó en gran medida en las teorías electromagnéticas de Maxwell, lo que revolucionó la forma en que la información se transmite a largas distancias. Radiodifusión y televisión. El conocimiento de las ondas electromagnéticas también condujo a la intervención de la televisión. Las teorías de Maxwell ayudaron a comprender cómo se podían transmitir imágenes y sonidos a través de estas ondas, lo que eventualmente condujo al desarrollo de sistemas en transmisión de televisión. Tecnología de telecomunicaciones. La teoría de Maxwell han sido esenciales para el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones modernas, como las redes móviles, las comunicaciones por satélite y las redes inalámbricas. Estas tecnologías han transformado la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información en todo el mundo. Electrónica y tecnología digital. La comprensión de los campos eléctricos y magnéticos, así como la propagación de las ondas electromagnéticas, también ha sido fundamental para la electrónica moderna y la tecnología digital. Desde los circuitos integrados hasta los sistemas de procesamiento de señales, las teorías de Maxwell han influido en el diseño y funcionamiento de dispositivos electrónicos. Teoría de la relatividad. Las ecuaciones de Maxwell también tuvieron un impacto en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Einstein se inspiró en las ecuaciones de Maxwell para el desarrollo de su teoría de la relatividad especial, que aborda cómo las leyes de la física se aplican a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Física cuántica. Las teorías electromagnéticas de Maxwell contribuyeron indirectamente al desarrollo de la física cuántica. A medida que los científicos investigaban más a fondo la naturaleza de las partículas subatómicas, surgieron conexiones entre la electromagnética y la mecánica cuántica, lo que condujo a desarrollos importantes en la comprensión de la materia y la radiación. Realizó contribuciones significativas a la termodinámica y la teoría cinética de gases. Sus investigaciones en termodinámica ayudaron a establecer conceptos fundamentales como la distribución de velocidades moleculares, que forman la base de nuestra comprensión moderna de la materia y la energía. El legado de Maxwell trasciende el tiempo y sigue influyendo en la ciencia y la tecnología modernas. Sus ecuaciones electromagnéticas se han convertido en una piedra angular de la física y la ingeniería, permitiendo el desarrollo de dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación avanzados. Su enfoque interdisciplinario y su voluntad de desafiar las convenciones científicas le variaron un lugar en la historia como un pensador visionario. Además, sus aportaciones también dieron forma a una amplia gama de tecnologías que han impactado prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas modernas. Trágicamente, James Clerk Maxwell falleció el 5 de noviembre de 1907 en Cambridge, Inglaterra. Sus contribuciones han dejado una marca indeleble en la comprensión de la naturaleza y la innovación tecnológica, convirtiéndolo en un ícono de la ciencia que seguirá inspirando a las mentes curiosas durante generaciones venideras.